En diálogo con Enlace Noticias, Johnson Pavón, capataz de arborización de la Secretaría de Infraestructura, argumentó los motivos por los que el equipo intervino el sector con la poda de varios árboles. La poda que se realizó allá es unas podas laterales, ¿a raíz de qué? Porque es que la vida se va a intervenir por la Secretaría de Infraestructura, entonces para no dañar los árboles, allá va a entrar una máquina, entonces a raíz de eso fue que se hizo la poda lateral. Si hubiera sido así, que entre la máquina solamente, va a tronchar los árboles y después va a ser un problema. De esa manera los árboles no van a sufrir porque ellos vuelven y retoñan otra vez. El funcionario aseguró que las labores de poda y de las obras de mejoramiento vial ya fueron socializadas con la comunidad. Sí, ya se había solicitado la Secretaría de Infraestructura, ya tiene proyectado eso. En esta semana ya empiezan a intervenir esa vía para el buen mejoramiento de la comunidad de ese sector, que por ahí pasan muchas personas y un flujo vehicular, los sectores de Santa Isabel, Coiva, La Floresta, La Libertad, Santa Isabel. Envió un mensaje a los habitantes. No lo hicimos de mala intención, lo hicimos de una buena manera como para mejorar el ambiente que hay allá, porque en ese sector la oscuridad, la vía en mal estado, entonces ese es un buen mejoramiento de la comunidad y de ese sector. Se espera que las obras de mejoramiento vial en el barrio La Florestica de la Comuna 3 comiencen esta semana.